Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene de armas y muy agachona Tiene la misma mirada que tú Y a ese revés está igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a ese revés está igualito que tú Que cuando se marcha sacó la pistola Y a ese revés está igualito que tú Y a ese revés está igualito que tú